DJ Vampiro, Iztapalapa, México No me quieres contestar Si es que tanto te molesto Si es que tanto te fastidio Por favor, dímelo ya Muy temprano por tu casa Siempre voy a preguntar Me dicen que estás dormida O si no, que estás enferma Esto no lo aguanto ya Por favor, dame la cara Y vamos a conversar Si es que ya tú no me quieres O tienes otra persona Ya no te lo calles más Mi amor Dime todo lo que llevas por dentro Acaba ahora con este sufrimiento Si tienes otro amor Que seas feliz lo siento Mi amor Quiero llorar, llorar pero en silencio Para sacarme todo lo que por ti yo siento Para poder borrar Lo que llevo por dentro Ahora yo sí soy feliz Y no te tengo a ti Tu nuevo amor va junto a mí Que me quieres de verdad Ahora yo sí soy feliz Ella me llena de cariño y mucha pasión Tu nuevo amor va junto a mí Amor, ternura y comprensión Ahora yo sí soy feliz Aléjate de mí Tu nuevo amor va junto a mí No te equivoques Vampiro Vampiro Dímelo tú Dímelo tú